Vengan para acá porque mirá lo que tengo, vuelve la ruleta de Club San Bernardo con un montón de premios. ¿Cómo estás, Salina? Buenos días. Hola, Tune, ¿cómo estás? Muy pero muy contenta de estar con todos ustedes. Muchas gracias por participar de la ruleta de Club San Bernardo. Así que feliz porque hoy seguramente ganador. Por supuesto, es recontra ganador porque han cambiado un par de premios acá, así que hay nuevos premios. Por ejemplo, este de Cromi, del voucher de 1500 mangos. Exacto. Te llevas algo muy lindo para tu nene. Vamos a sacar dos papelitos, como siempre, vamos a sacar un titular y un suplente. En el caso de que no atienda el titular, vamos a hacer tres llamadas y después, por supuesto, con el suplente. ¿Dale? Exacto. Vamos a salir entonces. Yo voy a meter la mano todo limpio. El titular va primero, vamos a ver quién tiene la suerte hoy de que estemos llamando. He sacado acá el titular y voy a decir que se llama Olga Nicolasa. ¡Olga Nicolasa! No voy a decir el apellido, pero no creo que haya tantas Olgas Nicolasa. Por supuesto, voy a mostrar por acá. Es bastante único, así que seguro que sabe que la vamos a estar llamando por teléfono. Para usted, por supuesto. Olga Nicolasa. Olga Nicolasa va a ser la titular. La tengo acá, perfecto. Y de acá vamos a sacar al suplente. Mezclamos, 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 mezclamos. Sí, a ver, suerte, suerte. Y saco al suplente que se llama Estela. Estela. Hasta ahí la vamos a dejar. Se llama Estela. Perfecto. Vamos a tapar el nombre, vamos a tapar el número. Estela es la suplente. Si no contesta Olga, vamos a comunicarnos con Estela. Y dame un segundo nada más que te digo que te podés ganar estos premios. Vamos a llamar a Nina y vamos con ustedes, chicos. Y estamos ya con la ganadora de Club San Bernardo. Precisamente la titular. Olga Nicolasa está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo estás, Olga? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Pero muy bien. Qué gusto escucharte, Olga. ¿De dónde sos? De acá, San Miguel de Tucumán, Barrio Juan Pablo. ¿Estabas mirando el programa? Sí. Sí, sí, lo estoy viendo. Ah, perfecto. Lo estoy viendo a ustedes. Con el locro de corcho, ¿cómo te llevas? ¿Cómo? Con el locro que está preparando corcho, ¿cómo te llevas? No sé, porque yo a veces ando de ida y venida, de ida y venida, por ahí lo veo de a poquito. Ah, estás trabajando. Como todo el día. Estás trabajando. En la casa. Estás haciendo cosas dulces. ¿Te dedicas a eso o a otra actividad? Sí, mi hija. Yo trabajo en la municipalidad. Sí. Y tu hija hace cosas dulces. Claro. Aparte, tenemos un emprendimiento de pastelería con mi hija. ¡Ah, muy bien! ¿Cómo se llama? Tira la data. Se llama Pastelería Artesanal, Mundo Dulce. Ok, Mundo Dulce, los vamos a buscar. Bueno, Olga. De Pedro Miguel Araocho, 61. Agendado. ¿Sos sucia de Club San Bernardo? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo! Bueno, y ahora hacemos el... Sí, el girar la ruleta. Dale. Bueno, Olga. ¿Para qué lado querés que gire la ruleta? ¿Para el lado de Marite o para el lado de Anina? ¡Vamos! De Marite. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marite, suerte! ¡Vamos! A ver, ¿qué te vas a llevar, querida Olga? Un super premio de todos los que tiene Club San Bernardo para sus afiliados y para el público en general. Sí, todo está buenísimo. Así que no digamos nada. ¡No! ¡Muy bien! Un voucher de 3.000 pesos de la librería San Pablo. ¡Belísimo! ¡Qué lindo premio! ¡Qué lindo premio! ¡Me encanta! ¡Fabuloso! Bueno, bienvenido sea, Olga, para vos, para tu familia, para tu hija, para todos. Y gracias también a Club San Bernardo que le da esta posibilidad magnífica a toda la gente. Así es. Marite, yo quiero decir algo, ¿sí? Oiga, quedate en línea que vamos a contactarnos para poder hacer entrega del voucher, para que lo puedas cambiar. Es hermosa noticia hoy. Y también quiero saludar a dos personitas que cumplieron años ayer. Sí. Alejandro, que está del otro lado de la cama. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ale! ¡Ale! ¡Anoelia, que también es parte de nuestro equipo y hace todo diseño, hace un beso para todos. Olga, te mandamos un beso enorme, enorme. Gracias. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Tedra y para San Bernardo! ¡Gracias! Bueno, Maritea, Nina, te digo, Olga, Nicolás Ríos, para usted, para Nina, los datos, y Estela vuelve a la urna con todos los demás papelitos. Exactamente. ¡Fuera patinando! ¡Fuera patinando! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias al Club San Bernardo! ¡Seguimos!